Hola amiguitos y amiguitas, un saludo de tu canal Remedio Casero Natural. El remedio que te traemos en este video es para enfermedades de la garganta. Bien, utilizaremos granadilla. Preparación. Haz un jarabe con el zumo de la fruta y tómate dos cucharadas diarias hasta sentir mejoría. Esperamos que este remedio casero natural te sea de gran utilidad. Recuerda suscribirte al canal y síguenos en Facebook, Twitter y Google más para tu mayor facilidad de acceder al contenido. Los enlaces a las redes sociales los encontrarán en el canal. Hasta la próxima.